Bueno, regresamos y directo a la mesa de análisis político, como siempre Ramón Izaguirre, y en esta ocasión invitamos, se dejó invitar, Rodolfo Núñez, el director de Inmersa Marketing Research, o no sé si has cambiado de razón social últimamente. No, es Inmersa Marketing Group, una división de research. Rodolfo, un encuestador leonés, acreditado, trabaja para muchos actores políticos, además para instituciones, y bueno, esta es la continuación de algo que empezamos hace tiempo, incluso participó un poco Zona Franca, después ya no le dimos continuidad, que es seguirle el pulso al gobierno de Bárbara Botello en este caso, como antes a otros gobiernos. Es correcto, no es exclusivo de... La coyuntura que se presenta es que la alcaldesa, pues ya después de las noticias de la semana pasada, donde recibió por parte de su partido una candidatura a diputada plurinominal, de acuerdo a la ley tiene que separarse del cargo de alcaldesa a más tardar este 7 de marzo, que es el sábado. Y esto amerita, pues, revisar cómo va a dejar el municipio. En cuesta de salida. Bueno, ¿ya la tenías preparada? ¿Sabías que iba a pasar? ¿O la levantaste a partir de que supiste? Bueno, ya se venían los runrunes, había mucha información, obviamente teníamos que prevenirnos, y este... es un levantamiento, consideramos rápido, son pocas las preguntas, pero sí se armó de la semana pasada para acá. Muy bien. Ramón, pues creo que resulta interesante dedicarle la mesa a esto el día de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, además, sobre todo por la polémica que siempre ha generado la administración de Bárbara Botellú, ver cómo sale al final de su administración, creo que es mucho, mucho, muy interesante. Y creo que arroja datos bastante reveladores. Digo, la gente está esperando la encuesta hoy, Rodolfo, la dio a conocer a los medios de comunicación. Usted la va a ver mañana en varios diarios impresos, en los portales, ya en unos momentos más. Pero vamos a entrar directo a los temas. Desde luego, hay aquí muchos aristas, el interino y esto, pero vamos a revisar la encuesta y luego ya nos metemos a otros. No preguntaste la encuesta por el interino. Del interino. Bueno, debiste preguntar por el interino. Esa es una segunda etapa. Vamos a ver algunas de las preguntas y las respuestas de los leoneses. ¿Es una muestra de cuántas personas encuestadas? En este caso levantamos con 800 personas. Aquí traemos nuestro desorden. Fueron 800 personas. Es una muestra muy grande. ¿Por qué hicimos una muestra muy grande? Bueno, generalmente los proyectos ya a estas alturas los debes de aterrizar incluso hasta por sección electoral. Ya no nada más es por colonias o por el distrito. Entonces, necesitamos muestras suficientes para poder validar los diferentes sorteos de secciones electorales. ¿Por qué? Porque obviamente toda esta información después cruzada nos sirve para los escenarios preelectorales. No trae todas las tripas de la encuesta, Rodolfo, pero veremos lo más general. Eso se lo reserva. Metodológicamente es una encuesta tradicional, casa por casa, cara a cara, 800 casos, proporciona hombres-mujeres. ¿Margen de error? No, margen de error 4%, confianza 95%. Vamos directo a las preguntas y las vamos comentando, ¿les parece? Por supuesto, sí. Claro que sí. Ustedes aquí díganme cómo quieren empezar o empezamos… Muy general, le digo podemos un poco las primeras, los primeros reactivos que son los… Yo diría con el primer reactivo, si tú quieres, es un comparativo de las necesidades de la población. Vamos a ver la primera gráfica. Principales necesidades de los habitantes. Principales necesidades de los habitantes. Se nota la prisa, mira, ahí te faltaron un par de cosas. Tenemos una primera gráfica que sobresale, que es el tema de seguridad, ¿no? Se le preguntó a la gente, ¿cuál considera usted que sea la principal necesidad de su municipio abierto? Y después de su colonia, ¿no? Sí. Entonces, la primera gráfica nos da, la primera columna nos da lo que es el municipio y la siguiente columna, la que está a la derecha, nos da lo que es la percepción de la colonia. Que además va a ser muy, perdón, Rodolfo, va a ser muy consistente en el resto de la encuesta, porque el tema de seguridad aparece siempre y aparece con un puntaje mucho, muy alto. O sea, si te fijas la distancia entre los demás reactivos y seguridad… Es muy grande, es un escalón muy grande, sí. Muy grande. Ahora… Me llama la atención que la gente considera más delicado el problema de seguridad en la colonia que en la ciudad. Ese es a lo que voy. Esta es una gráfica que nosotros utilizamos, donde la lectura, la interpretación, deriva de que si la columna de la derecha es más grande que la columna de la izquierda, estás hablando de un problema que estás viviendo tú. Claro, muy directo. Porque una cosa es, yo creo que… Sí, ya en la zona de cada uno. Pero ya en la zona… Por ejemplo, fíjate en la del empleo. O sea, ¿usted cree que el problema, o sea, la necesidad de la ciudad sea el empleo? Pues hay un porcentaje, un 26% que dice sí. Claro, como un tema global del municipio, ¿no? Pero luego le preguntas, ¿tú tienes empleo? Sí, sí tengo. Ajá. Pero creo que los demás no. Exacto. Sí. Sé que está ahí el problema. Sé que los demás no traen, pero yo sí estoy bien. Efectivamente. Y en el tema de seguridad es, creo que andan mal, el 51% dice, creo que está mal el asunto de seguridad. Pero en mi ciudad. Pero el 72% dice, yo sí tengo un problema de seguridad aquí en mi colonia. Que además es muy consistente. A ver, puedes estar en León, en colonias abiertas, puedes estar en clústeres, en colonias que han contratado seguridad y que tienes que identificarte para entrar y no están exentas de robos y de robos grandes. O sea, vamos, cada rato te reportan. Bueno, pues es que en esta colonia robaron más de tres veces en el mes. Yo he sabido de casos que se roban los tinacos. Sí. O sea, ¿cómo le haces para sacar el tinaco? Entonces, insisto, a mí me parece muy consistente porque refleja lo que escuchas en la calle, ¿no? Cinco puntos de crecimiento sobre noviembre del año pasado. Sí, hay un comparativo con la última encuesta de noviembre. Y vemos ahí, por ejemplo, en aquel entonces había un 79% que decía que tenía problemas de seguridad. Ahorita baja a 72. Ah, baja. Baja. Baja la percepción, cinco puntos. Sin embargo... Siete puntos. No es agradable que siga un 72%. Sí, sigue estando valores muy altos, ¿no? El valor es muy alto de todos. Sí, es un valor que sobresale, ¿no? Del resto. La siguiente gráfica. Con la siguiente estamos hablando de la percepción de seguridad específicamente. Y esta sí es una gráfica alarmante. Muchas veces me han preguntado esta gráfica. He sido cuestionado en diferentes foros sobre qué es lo que está pasando. Bueno, pues aquí está. Sí partimos de una percepción, ¿no? En esta gráfica vemos donde dice el 90% cree que la situación de inseguridad en el país es muy grave. Claro. 90% es que se trata de la gente. De los leoneses. De los leoneses. Se piensan en el país, pero son los leoneses. Sí, sí, claro. Siempre lo he dicho, ¿no? Contribuye a que vemos las noticias nacionales. Vemos lo que pasa en el nivel de información que se tiene acceso, ¿no? En el estado de Tamaulipas, donde de repente crees que está pasando al lado de tu colonia. En el estado nos baja al 81%, en el municipio se mantiene en 80% y en la colonia en 79%. Entonces, prácticamente está igual en todos lados, ¿no? Insisto, es muy consistente, ¿no? Pero esto ya les dice mucho el discurso tradicional de la autoridad de que Guanajuato es una insula y es un paraíso y que aquí estamos muy bien. Digo, 10 puntos aquí ya no son, ya no marcan una diferencia. No, pero todavía te la voy a vender con que esto es percepción. Esto es lo que yo creo que está pasando en otros lados. Bueno, pero imagínate cómo cae el discurso de los gobernantes de esta percepción. Y puedo creer, sí, otra cosa. No les creen, ¿no? Ahora vamos a los hechos. Ok, tú crees eso, pero también se le pregunta a la gente, ¿usted en lo personal ha presenciado o ha sido víctima de un delito? Oye, es impresionante que el 54.8 diga que sí. Hace luego que la mitad de la gente ha sido víctima. Sí, recuerdo mucho esta pregunta en la encuesta pasada, no sé, me recuerdo si es la de noviembre. ¿Te acuerdas cómo estaba? ¿Cómo varía aquí de noviembre a ahora? Andaba similar. Más o menos. Sí, andaba sobre los cincuenta y tantos también. Y de este 54% que dice que sí ha sido víctima, el 88%, 89% prácticamente dice que ha sido por robo. Y aquí está englobado todo tipo de robo. No fui encuestado, pero yo podría aportar ahí algunas décimas. A mí de repente me preguntan también, a ver, ¿cómo es posible que se mencionen datos así? Digo, yo la manera de comprobarse es muy fácil. Pregúntenle a alguien que esté al lado. Sí. Y en cualquier mesa, en cualquier situación, en cualquier restaurante, van a encontrar a más de uno que dice, a mí ya me robaron. El recuerdo... Bueno, aquí se robaron una moto de uno de los colaboradores de Zona Franca. Todos los de esta oficina diríamos, sí. Claro, por ejemplo. Recuerdo que en algún momento, cuando la situación en el Distrito Federal fue mucho más crítica de la que es ahora, alguien decía, a ver, si en una mesa se reúnen a platicar, ya el tema no es si te han robado o has presenciado un robo. ¿Por qué te robaron? No, incluso si has sido víctima alguna otra vez. ¿No? Porque, o sea, daban por sentado que todos en la mesa habían sido víctimas en algún momento. Entonces, el tema era, a mí ya me robaron por segunda vez. O sea, ya iba en una segunda vuelta esta plática. Y llegamos al terreno interesante. Evaluación de la Presidenta Municipal. A ver, la gráfica que sigue. La gráfica que sigue la evaluación. Bueno, tenemos un repunte. O sea, sí hay repunte. La calificación promedio a final de febrero, que es cuando se levanta la encuesta, los últimos días de febrero, es de 5.0. Pero veníamos de un 4.4 en enero y en diciembre tocó el 3.9. Es bien importante decir que esto es en las evaluaciones de Inmersa. Coincidentes con muchas otras evaluaciones que también me ha tocado ver. Y bueno, es coincidente con algunas otras. Pero en nuestra evaluación trae el 5 puntos ahorita, al cierre, con un incremento de seis décimas de su última evaluación. Que podría ser lógico, podría ser entendible. Rodolfo, digo, Bárbara ha tratado de cerrar este periodo con una gran despliegue. Lo habíamos comentado en esta mesa de inauguración de obras, de gran presencia. Y que eso mediatiza mucho. A mí me preguntaban en Twitter hace un momento, ¿qué hiciste? ¿Entrevistaste a puros periodistas? No, o sea, digo, no hay que ser ciegos. Hay muchas obras, hay muchas inauguraciones. Pero a ver, por ejemplo, antes hubiera salido con puntos, con más puntos de contra. En estas últimas semanas también han sido, han arreciado los ataques periodísticos, las críticas en medios de comunicación, que no habían venido tocando la figura de la alcaldesa. Y periódicos importantes, el principal periódico de la ciudad. Se olvidó un poquito ahí la figura de la presidenta. ¿Esto no ha impactado? ¿O todavía no se registra? Yo creo que todavía no hay registro. Y yo creo que ese registro se va a alcanzar a ver en las campañas siguientes. Ya ahorita no... A ver, pero hay un dato importante. O ya la gente no le hace caso a los periódicos. Bueno, aparte, la gente no lee. Pero hay un dato importante, porque mientras la evaluación sube, o sea, una, no sé si lo estaría traduciendo correctamente, Rodolfo, pero una especie de intención de voto hacia Bárbara... La intención de voto que tenemos medido, más que para juzgar el actuar político, la carrera política siguiente, eso nos da una indicación de la popularidad de la persona. Tenemos el 78% que dice que no volvería a votar por la alcaldesa para otro cargo. El 19% dice que sí lo haría. Se ha mantenido en esos márgenes. Ha llegado hasta el 82% que ha dicho que no. Perdón por la duda, es una duda metodológica. ¿No es un poco contrastante que mientras casi el 8 de cada 10 diga, yo no vuelvo a votar por ella, aún así tengo una calificación de 5? Bueno, si lo comparas con otras presidencias municipales, incluso en otros municipios, en otros estados, pues es una calificación baja. Sigue estando una calificación baja. Sí, 5 ya es reprobatorio. El promedio del trienio pasado... Debajo de 5 es catastrófico, pero 5 es reprobatorio. El promedio del trienio pasado era de 6.4. Y tienes alcaldes ahorita en el estado que traen 6-7, traen incluso algunos, llegan a tocar el 7. Y aún así no son exactamente populares. Ah, ok, entiendo. No se votaría por ellos. No son sumamente populares. Es curioso. Además viene un tema también, y hay que decirlo como es. La gente nos enseñaron que no debes pensar en reelecciones. Sí. Entonces, cuando tú preguntas, ¿usted volvería a votar por? Sí existe un rasgo sesgal de la gente que dice, yo no volvería a votar porque ya voté una vez. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Un principio de no reelección, porque entiendo un poco la pregunta, como si otra vez, si el tiempo regresara, harías lo mismo. Si el tiempo regresara, puede haber, o sea, hay un cúmulo que hemos detectado dentro de esas preguntas que lo toma si su respuesta es negativa. Pero aún así, el conjunto total nos da la popularidad de la persona como para saber si se podría o no se podría elegir. Que ahora es importante porque ya va a haber elecciones. Ha habido cambios, hay municipios donde está 50-50 o donde incluso hay 60-40 a favor de que sí volverían a votar. Eso te habla también de la popularidad. Eso ya es muy fuerte. O sea, ya es una popularidad. Es una misión importante, bueno, no en esta elección, pero en la siguiente, en donde podrá haber reelección de ciertas figuras. Mira, arrastra muchas cosas. Una es la popularidad del propio personaje. Va a cambiar mucho el parámetro. Claro, pero además la continuidad del partido de ese personaje. O sea, eso también, desde aquí se desprende. Y medir este tipo de indicadores es precisamente para los escenarios que armamos posteriormente en la elección. Pues es una licuadora donde se le meten varios ingredientes. Los negativos. Para lo que viene en abril y mayo. Para lo que viene en abril y mayo. Bueno, pues no se va con aplausos. Pues parece ser que no. No. Ahora, nivel de aprobación. Nivel de aprobación. Aquí mides otra cosa, ¿no? Aquí medimos otra cosa. Aquí estamos midiendo. ¿Usted está de acuerdo en la forma en que se está gobernando, León? No la persona. No la persona, sino en general la forma de gobierno que tenemos. Esto que lo hablaría al ayuntamiento, ¿no? Que es el que está debatiendo en este voto. Es correcto. Tenemos aquí una escala genca, el que va de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Y tenemos un 15% que está de acuerdo. Entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, un 15%. Contra un 74% que dice que no está de acuerdo en la forma en que se está gobernando. Coincidente con lo federal, ¿eh? Un poquito. O sea, las evaluaciones de gobierno federal andan similares. En el grado de los sesenta y tantos. Ustedes que no están de acuerdo cómo se están llevando las cosas. Tenemos un pequeño incremento de 12. De estar de acuerdo en noviembre, 12%. Ahora pasan a 15%. Yo insisto. Efecto obras, sí, está permeando. Sí, está funcionando. Dos, tres puntos, no creo que. Está dentro del rango de sesgo por error. Bueno, pero sí. Este, aumentaste la muestra, no es una muestra similar a la pasada. Yo diría que es prácticamente lo mismo. Tres puntos no me hacen diferencia. O sea, no, no, está dentro del marco error. Digo, tampoco es para salir a festejarlo. Pero también es válido reconocerlo. O sea, pero digo, creo que la campaña de las obras sí ha permeado. O sea, si me permiten decirlo en ese sentido, es cada que vemos obras y cada que vemos eso, creemos que están haciendo algo. Que sea el gobierno que sea. Porque ahí sí puede impactar incluso en las encuestas de esa zona. Que puede ser muy poquito. Ah, bueno, eso sí puede ser que sea muy poquito. Más, te la puedo voltear y darte la razón y argumentártelo. Se habla de 9 mil millones de pesos en obra. Si los dividimos entre tres puntos, ¿a cuánto nos costó el punto de la ciudad? Digo, se me hace como el Partido Brasil-Alemania. O sea, no perdes por 7-0, pero perdes por 5-0. ¿Y crees que vas mejorando? No, no creo que vayas mejorando. Esos ya son los que derivan desde la encuesta. ¿Qué más es una lectura que no se podrá hacer? Yo seguiría, pero si yo fuera el responsable de esta administración, seguiría preocupado. Porque después de esta, ya no voy a volver a tener esta cantidad de dinero que tuve y tan poquito mejoré. Sí, bueno, yo lo vería de esta manera. O sea, invertir la cantidad de dinero, que es una bestialidad de dinero, para subir 3 puntos. Sí, es un poco. Sí, es un poco. Y además, es una calificación final. Si lo veo desde el otro punto de vista, pues llevaba dos años queriendo hacer algo que no funcionaba y no crecía. Y por fin logré hacer algo que sí funcionó. El problema es que si comparto con Ardondo no le vas a poder dar seguimiento. O sea, si esto fuera una encuesta al año, en donde empiezas a repuntar, a lo mejor valdría la pena. Una encuesta de cierre, pues así concluyó. Y si las elecciones están a tres meses, pues tampoco lo veo muy optimista. Ahora, ella estaba en popularidades del 5-4, del 5-2. Recupera el 5, o sea, el bajón fue brutal, pues. Sí, hubo una temporada muy baja. Ahora, también es cierto, nunca había una temporada arriba de 5, ¿sabes? Sí. O sea, prácticamente... Lo cual deje claro, pues, que Bárbaro Te iba a gobernar una ciudad que no le era afín ideológicamente ni políticamente. Y tenía que haberla gobernado con gran tiento, con pinzas. Sí, yo creo que hubo un desgaste. Con gran consenso, además, buscando consensos. O sea, entró a una administración y rápidamente empezó un desgaste. Por ejemplo, yo te apuesto que su declaración, perdón que te interrumpa, de ayer cuando dijo, me dio el presidente de la República mi diputación, además el presidente de la República, que tampoco sus bonos están muy altos, porque he hecho muy buen trabajo, porque reconociendo el trabajo de la administración. Ya se va, pero esa declaración es de las que le provocan los problemas que le provocan, por soberbia, porque la gente es una evidente mentira. Que además no lo refleja la encuesta, creo que es una gráfica más adelante. O sea, acuérdate de cuando dijo, tengo para eso y más. Son del tipo de frases que la golpean mucho, ¿no? Sí, me parece que, o sea, finalmente la sociedad sí entiende algunas. O sea, esto que a veces decimos, es que la sociedad no entiende, ¿no? La gente no entiende. Claro, no, no, me parece que lo entiende perfectamente. Y claro que toma una postura a partir de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahí tienes al presidente de Uruguay, ¿no? Cómo la gente lo está... Sí, con más de un 80% de aprobación, José Mojica. La gente lo está viendo y lo está reconociendo y tienes una cosa impresionante. Muy bien. Vamos a lo que sigue, que ya desglosa cómo ve la muestra encuestada, los diferentes rubros. Y aquí no te das cuenta de esto, ¿no? Aquí es donde te das cuenta rápidamente, en esta gráfica, dónde está lo que funciona y dónde está lo que no funciona. Por ejemplo, el tema de cómo mejoró la infraestructura de la ciudad. O sea, hay un 32% de la población que dice que sí... Su mejor registro, el mejor registro. Este, junto con, si me permites, el de mejoró los servicios del municipio, que es 30%. Claro. Los dos ligados totalmente a un tema de obra, a un tema de que estás viendo... Exacto. Que entonces puede ser que si la obra esté... Estás viendo mantas que dicen estamos haciendo esto. Sí. Bueno. A mí hay algo que me llama la atención, Rodolfo, y es que ninguno de los rubros que están apareciendo en esta gráfica es aprobatorio. O sea, todos están con rangos de desaprobación. Todos están con el rango de... En la mayoría, las mayorías están en desaprobación. Sí, están en desaprobación. Por ejemplo, combatió la inseguridad, 18.5 dijo que sí, pero hay un 67.5 que dice que no... Es un rubro más bajo. Sí. De aprobación y el más alto de desaprobación. Tienes el rango de entendió a la gente. Esta parte, por ejemplo, que mencionabas ahorita, ¿no? De, bueno, una declaración puede venir a complicar la existencia de la persona. Pues sí, la gente siente que no fue entendida, ¿no? Que no hubo un acercamiento a las personas. O inspiró confianza. O inspiró confianza, un 21% dice que sí, el 67% dice que no. O cambió León de forma positiva, realmente un... Puede sumar incluso a los... 20% dice que no. A los indecisos y ni así, pues. O sea, los valores negativos son absolutos. O sea, no es que sea mayor, sino... Que yo también debo decir en honor a la verdad que parece que ya se hizo una piñata de esta administración, de esta figura, ¿no? Donde ya es, pues, pásale y pégale. ¿Tú has visto alguna administración que... Sí, puede ser. O sea, de no haber pedido licencia, o de no solicitar licencia los próximos días, Eduardo Botello, que tendría todavía por delante siete meses aproximadamente. Siete meses. ¿Has visto en tu experiencia algún gobierno que repunte de estar en situaciones como estas relativamente críticas? Sería muy difícil. ¿No lo has visto? No. Sí, sería muy complicado. ¿Con la misma persona a la cabeza? Esto es lo que valoró precisamente el PRI para ofrecerle esa salida, porque lo que le urge es cambiar la cara a esta administración, ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjate, ¿qué es lo mejor que ha hecho este gobierno municipal? Obra pública. Lo mejor que ha hecho. Obra pública, 21%. Ahí tienes otra vez el tema de obra. Ahora, hay quien te dice hospitales. No, bueno, pero es que es normal lo que es... Materia municipal. Materia municipal. Escuelas. Bueno, sí hubo una escuela, ¿no? Una escuela. Bueno. Y yo hice hablar de eso. ¿Qué impactó? ¿Qué impactó? ¿Qué impactó mucho y favorablemente, creo yo? Escuelas. Los volardos, que son una cosa menor, que están en un lugar de la ciudad. ¿Qué es lo peor que ha hecho? Y aquí es donde debemos de preocuparnos. ¿Qué es lo peor que ha hecho este gobierno municipal? Bueno, el tema de la inseguridad, 65% vuelve a aparecer. 26% el tema de la basura, es de las cosas peor que ha hecho. Y los volardos, 21%. O sea... Una cuestión casi anegra. A ver, si yo lo comparo, el 21% dice que lo mejor que se ha hecho es la obra pública. Ahí vamos a incluir el distribuidor real, vamos a incluir las reparaciones de drenajes, vamos a incluir las pavimentaciones. Y exactamente el mismo porcentaje. Y exactamente el mismo porcentaje dice que los volardos... El año pasado era la obra. O sea, ¿cuánto costó una cosa y cuánto costó una otra? Por eso ya la alcaldesa dijo, me quitan esas bolas tal cual cual y si las ponen en la calzada, ya las van a quitar del centro. Porque en sus propias encuestas... Ahora van a poner unos palos, ¿no? Hay un dato adicional... Polardos de otro tipo que son como mástiles. Hay un dato adicional ahí que a mí también me llama la atención. El cierre de los negocios. Porque, bueno, lo vimos, o sea, lo padeció mucha gente... Finalmente pega. Un 9% dice el cierre de los negocios. O sea, para muchas personas... Es casi el 10%. Sí tiene una percepción de que este gobierno vino a cerrar negocios. Sí, sí, sí. Ahora también... La tarea de desarrollo urbano. Desarrollo urbano. Ahora también el tema federal no ayudó. Ajá. El tema de los impuestos, la desaparición de los repecos. Claro. Etcétera, ¿no? O sea, tú lo ves en sesiones de grupo, por ejemplo, donde la gente dice que el gobierno municipal tiene los ajustes del precio de la luz. O sea, no hay una... A lo mejor, digo, ustedes que encuestan en otros lugares también, Rodolfo, es un dato muy interesante, porque el cierre de los negocios, ¿cuánto impacta desde el nivel federal, o sea, de la política federal? Claro. ¿Y cuánto impacta una política local como a la que se refiere Arnoldo en desarrollo urbano, que impactó directo en cierre de varios negocios, de varios despachos en la ciudad, no? Perfecto. Súmalo. Las políticas federales, ¿no? Esta desaparición de repecos, estas cosas. Exacto. Más el tema de desarrollo urbano. Claro. Me pega a mí pequeño negocio, este pequeño comerciante, emprendedor, etcétera. Pero al final del día, uno es PRI y el otro también es PRI. Exacto. Y con eso es con lo que la gente se queda. Claro. Sí. ¿No? O sea, este gobierno de este color está afectando, sea federal o sea municipal o sea estatal. Sí, sí, es cierto. La evaluación de los servicios municipales. Vamos a pasar rápidamente por esto, porque yo ahí destaco Zapal, muy bien calificado, la basura. En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, agua y drenaje 4, me parece que ahorita antes de entrar al aire lo comentábamos, este es bien fácil. Tú abres la llave, sale agua. Sale agua, sale agua de calidad y la gente... Ah, si está purificada, no está purificada, si trae animalitos, no trae animalitos. Es otra cosa. No, pero vas a Zapal apagar y las cajas son eficientes. Digo, no es un ente problemático. Sí, no, no. Y te digo, y mientras que abras la llave, pues funciona. Te quejas, aquí nos quejamos el otro día porque había una fuga, vinieron a la repararnos. En general se ve que funciona. O sea, el hombre trabaja además con números negros. Y funciona desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo es una de las operaciones más altas. Incluso uno de los organismos operadores de agua más innovadores y más en la punta, en el top de los organismos operadores del país. Y un lugar donde Bárbara Oteyo no hizo cambios drásticos. El consejo más o menos se mantuvo, el presidente del consejo era un miembro que ya estaba ahí, el director de Zapal era un funcionario que ya estaba ahí. Entonces, aquí sí se ve que por alguna razón, quizás por lo delicado que es y los equilibrios con el resto de la ciudad, no le metieron mucha mano. Pues mira, es de lo mejor evaluado. En segundo lugar están los parques y jardines. Yo creo que aquí sí ha pegado un tema las plazas que se han estado haciendo, las reparaciones. Ahora, llama la atención, por ejemplo, que está bien evaluado, aunque en otras encuestas, por ejemplo, pasa lo de los árboles. Exacto. O sea, mucha gente se se ha quejado de los árboles, pero también ha visto nuevas plazas. El transporte público, 3, 5. No obstante un incremento. ¿Mandé? No obstante el incremento que hubo de tarifas, sigue siendo bien valorado. Sigue valorado. O sea, es un servicio que aguanta. 3 y medio de 5 está bien. Bueno, lo que pasa es que es un servicio que, ¿qué haces? No, ya lo sé, pero puedes quejar, te puedes quejar. Si no te gusta, podría parecer muy alto. Te puede gustar o no, lo tienes que usar. Sí, pero me llama la atención. Hay nuevas, están muy bonitas, el paradero vino. Uno de los grandes temores de cualquier gobierno es subir tarifas. Aquí se subieron tarifas y el servicio continuó. Pero se ha visto inversión. Que habla mejor, no del gobierno, de los concesionarios. No, y de la población, ¿no? Y a la parte se ha visto inversión, ¿no? Aguantamos con los elefantes, vamos a traer nosotros. Yo creo que también destacaría eso. Se ha visto inversión en el transporte público, como desarrollador, como vehículos. El tema del poliforum, el paradero del poliforum, el tema de la... Contribuye a eso también. Vamos a obviarlos de en medio y vámonos a los malitos. Vámonos a los malitos. Seguridad pública y basura. Seguridad pública y basura, ¿no? Basura 2.4, seguridad pública 1, que es la calificación más grande. Fatal, ¿no? O sea, el tema de seguridad es el parteaguas de esta administración, continuado por la basura. El tema de la basura ya ha hecho enojar a muchas personas. Muchos, pues esto de que pase cada dos días o cada dos días. El servicio no es lo que permitieron. Digo que es una apuesta, fue una apuesta de la administración de Bárbara, por lo que se ve muy costosa, no solo en lo económico, sino que se ve que el resultado al final no es óptimo. O sea, vamos, se esperaría con todos los cambios que hubo en basura, pues hubiera tenido una valoración mucho más alta. Y a diferencia del transporte, también es el concesionario que no te está respondiendo. Exactamente, exactamente. Porque nomás son camiones nuevos, pero no mejoran nada más. Y aquí, ya un año después, porque prácticamente ya un año. Que siga estando así, pues sí llama la atención. Porque aparece como reprobado, ¿no? La gráfica que sigue es muy ilustrativa. Aquí la va a explicar ahorita Rodolfo. Bueno, la aprobación de la salida de la presidenta municipal. ¿Usted aprueba o desaprueba que la presidenta Bárbara Ortega diga su cargo para ser diputada? Hay que decir que normalmente es un tema polémico para cualquier funcionario público. El más popular lo van a castigar si se va, ¿no? Sí, claro. Porque la gente siente gente que deserta, ¿no? O sea, a ver, el hecho de que te vayas es equivalente, por un lado, por la forma que lo quieras ver, positiva o negativa, es una cuestión que se va a cuestionar. Sí. Si eres muy bueno, ¿por qué te vas si eres bueno? Porque interrumpes una buena administración. No me dejes. Regreso al ejemplo de Uruguay. ¿Por qué te vas? Claro. Más de acabó el mandato. Pues sí, pero te aseguro que si por ellos fuera que se quede. Ahora, eres muy malo, también, ¿por qué te vas? Quédate a rendir las cuentas. O sea, por el lado que lo quieras ver, dejar un proceso. Y esto lo he visto en muchos lados. Hay un estado, Durango, donde me ha tocado trabajar muchísimo tiempo las campañas. Y allá es totalmente así. No hay presidente que acabe. O sea, es muy común que el presidente se bañe. Y en ese sentido, la gente está acostumbrada a que el presidente no va a terminar. Y hasta ven raro cuando alguien se queda. Que los está eligiendo por dos años y medio. Exactamente. Pero aquí, aquí no se había dado el caso. Deberían darles unas tablets, porque dice el Secretario de Educación, que son para que la gente no deserte. Hay que pasárselos a varios políticos. A ver, ¿cómo responden los leoneses? ¿Cómo responden a este asunto? ¿Aprueba o desaprueba? Bueno, pues hay un 16% que aprueba que sí salga, que sí se vaya la presidenta. Quiere decir que es casi el voto duro del PRI. Que es casi el voto duro del PRI. Y aún así, hay una respuesta que llama la atención. El 20% del 16, lo repito, 20 del 16, dice que lo aprueba porque sí, ya se vaya. Que ya quieren que se vaya. Un 12%, un 12.5 del 16, sí coincide con esta versión de se lo merece. Sí hay gente que lo piensa que se lo merece y avanzar hacia ese puesto. 12 del 16… Pero es un porcentaje muy bajo que no coincide con el discurso. Más o menos en la población total, más o menos como el 2%. Los incondicionales prácticamente. Yo juntaría, ya que se vaya y así cambiarán las cosas. Entonces, es muy parecido. Quizás entre moderados y radicales, pero aquí hay un antibarbarismo. Hay un antibarbarismo. Ahora, hay un 59% que desaprueba que se vaya. Claro. Y el 58% de esa gente, la mitad, debe de terminar. Como una obligación. Claro, claro, claro. Yo te contrato para que me hagas una casa y lo que quiero es que me termines mi casa. Sí, hay un bahía y va a haber una suerte de voto de castigo por lo que tú mencionabas, por esta salida que… Yo creo que finalmente es algo que se debe de medir. Me parece que… El voto de castigo de por sí ya viene. Incluso yo lo llevaría más allá, Rodolfo. Yo creo que se tiene que medir como para que haya un cambio constitucional y a las personas que están electas por determinado periodo no puedan ir a otro cargo del discurso. Yo creo que eso va más allá del caso León. O sea, yo creo que eso es un tema nacional. Pero aquí va a cobrar vigencia porque está en el ambiente que Córdoba, Villalobos puede buscar la gubernatura. Lo cual implicaría que a su vez tampoco termine. Por ejemplo. No. Y ahí tendrían que evaluar también el asunto de cuánto va a pegar eso en este momento. Porque León es una ciudad complicada. Claro. No se va a dejar dos veces que le hagan la jugarreta. Sí. O sea, si lo que estamos viendo es que ya de por sí complicada la gente de León… Sheffield no pudo pedir licencia. O sea… Digo, quería, de que quería, quería y no pudo. Ni para buscar la gubernatura ni para buscar la senaduría. Bueno. Muy celosos. Última pregunta. ¿Usted cree que la presidenta Bárbara Oteo será recordada? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser recordada? Entonces tenemos una mayoría, 36%, por el tema de inseguridad. Sí. Muchas personas creen que el tema de la inseguridad empezó ahora. Hay muchas teorías, hay muchos documentos donde dice que fue antes, que fue después. Bueno, para la mayoría empezó ahora en los últimos dos años. Por las obras, 21 que coincide con aquel 21 que aprueba. O sea, ese 21 ya está muy definido. Sí, seguridad y obras son consistentes, Roderick. Tenemos una consistencia entre los 20, que va de 20 a 22. 21 inspiró confianza. Infavorables, ¿no? A mí lo que me llama la atención es el último valor, porque después de 24 años de gobiernos panistas, llega una priista, termina esta hegemonía del pan. Además, la termina siendo la primera alcaldesa de León, que era un plus adicional. Y resulta que solo el 3.5% la recordará. El 3.5% la va a recordar por sacar al pan. Me parece que ese es un elemento que debería ser más rescatable. Y me parecen algunos absurdos. Es parte del capital político que diluyó. Como que el 12% ya que va a ser recordada por los volardos, por ejemplo. Esos estaban pitorreando de tu encuesta. Yo creo que entrevistaste a Zacarías y a Toño Apolsi. No, no, bueno. 19% dice que sí volvería a votar. En el centro de la ciudad los ha parecido, ¿no? Lo que pasa es que de verdad es increíble que es un tema de plática. ¿Sí? De verdad es increíble que con quien platicas te habla de las bolas. Hay cuestiones en el imaginario que permean de repente. Sí, claro. Los memes de repente. Los memes, las cosas. Yo creo que ya fue así como el tema, ¿no? Ha habido más memes sobre volardos. A ver, ¿y esto qué? Cerramos la encuesta, ¿les parece? Con este panorama que ya vimos y pasamos un poco al análisis político. Punto número uno. ¿Quién podría ser el interino? ¿Quién le serviría a las intenciones, que son las intenciones por las cuales Bárbara Oteo se va, de mejorar un poco la imagen del PRI, de ayudar a la campaña del PRI, de quitarle los negativos que pudo haber agregado Bárbara Boteño, de los nombres que están en el ambiente. Vamos por partes. Entonces, ¿quién podría ser el que mejor venga a componer? La única manera de componer esa situación está haciendo cambios radicales. Y cambios radicales significa radicales. Entonces, te voy a volver a preguntar. Continuidad, no. ¿Quién tiene la capacidad para hacer eso? Sí, de eso se trata esta vez. O sea, el planteamiento es el doctor Villasana para que continúe un poco las cosas, se mantenga las cosas como están, siga gobernando Pesquera. El doctor declaró hoy que incluso hasta le pediría consejos a la presidenta. Entonces, sería la continuidad de la presidencia. Que para términos de la propia presidencia, pues me parece que es lo correcto y lo justo, pero para términos sociales, electorales, no deberá ser la mejor norma. ¿Y quién podría representar el cambio radical, Román? Tú apostaste por Octavio Villasana. ¿Estás por la continuidad? No, a ver, yo hacía otro análisis y que se vincula más a lo que decía Rodolfo ahorita. O sea, creo que a quien podría apostar la propia Bárbara es a Octavio Villasana y verlo como un interino que puede consensar incluso en la oposición. En esta semana el PAN se ha manifestado a favor de él y que puede no ser mal visto, yo incluso diría bien visto, por el candidato Córdoba. Yo no conozco la relación entre ellos, pero supongo que es una relación de gran reconocimiento mutuo. Entonces, por eso apostaba y sigo, seguiría apostando por Octavio Villasana. O sea, esa es la lógica en la que creo que se van a dar las cosas. No se van a dar la lógica, no creo que se den en la lógica de un cambio radical. O sea, ¿se va a mantener entonces esta tendencia? Sí, yo creo que sí. Y eso no le va a ayudar a acorde. En términos de lo que tú hablabas al principio, entonces ¿de qué sirvió la estrategia de salida? Sí, absolutamente nada. Nada más para aumentar los negativos, porque ahora está el reclamo de por qué se fue. Y puede aumentar. Una bola de nieve que no se ha podido parar. Pero puede aumentar, Rodolfo, porque puede haber el reclamo de se fue, pero sigue manejando. Y en México a la gente no le gustan los santanas estos que manejan desde atrás. Esa es una. Y otra es que al momento de que el interinato no dé ningún resultado, se ha culpado incluso de cosas adicionales. Claro. Yo creo que cubrimos todos los ángulos y conocimos la encuesta. Hasta aquí le voy a dejar, si me permiten. Seguirá. Este incógnito se despeja el próximo viernes. Viernes, el viernes. No pasa el viernes. Exacto. Ya lo revisaremos. Rodolfo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Tiardo. Vamos a publicar, yo creo que no se hacía. Como siempre, un gusto. Gracias. Si no está allá, estaré unos minutos más en la página. La información completa con la encuesta de Inmersa Marketing Group, en su división Research, Investigación de Mercados Políticos. Investigación de Mercados. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Rodolfo, muchas gracias. Gracias al auditorio. Tenemos todavía programa para rato, porque hay deportes, una entrevista con la Tota Carvajal, fíjese, vamos a tener unos minutos más, y el cierre de información nacional, internacional y local. Regresamos.